Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. fue segundo en el Gran Premio de Mónaco y como dice el título aquí, es un gran resultado, el equipo se merecía el podio bueno, como sabemos, el piloto español Orión de Madrid consiguió su primera presencia en el podio junto con Scuderia Ferrari en este reciente Gran Premio Mónaco y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, histórico, tan solo pasaron 5 carreras desde que Carlos Sainz consiguiera su primer podio como piloto oficial de Scuderia Ferrari luego del sabor agridulce del día de ayer, el piloto español Orión de Madrid culminó el fin de semana en Monte Carlo con más que una merecida segunda plaza en el Gran Premio Mónaco a pesar de clasificar en el cuarto lugar y quedarse con la gana de pelear por la pole position después del accidente de Charles Leclerc al final de la clasificación Sainz no se vino abajo y dio todo lo que tenía adentro para conseguir su primer podio junto con el equipo domiciliado Maranelo en uno de los circuitos más históricos y exigentes del mundo bueno, nada más bajarse de su máquina Sainz habló acerca de su podio, reconoció tener un sabor agridulce y esto fue lo que él dijo si, es un gran resultado, si me lo llegan a decir antes de venir a Mónaco lo habría firmado pero viendo como ha ido todo el fin de semana Charles en la pole a mí me faltó hacer la última vuelta, quizá no tiene el buen sabor que debería bueno, un poco más en frío el piloto Oriundo de Madrid valoró el hecho de conseguir su primer podio junto con Scudry a Ferrari en este reciente Gran Premio Mónaco y esto fue lo que dijo al respecto seguro que en el futuro cuando mire atrás este fin de semana estaré muy feliz y orgulloso también en Ferrari como equipo debemos estar orgullosos del paso adelante que hemos dado este año y por último Sainz lamentó los problemas de su compañero equipo o sea el piloto local Charles Leclerc y se mostró bastante contento de haber conseguido salvar un podio para Scudry a Ferrari y esto fue lo que él dijo sin Charles en pista yo tenía más responsabilidad para salvar el fin de semana al equipo teniendo un coche que salía desde la pole quería regalarle un podio al equipo tenía que salir bien, hacer un buen resultado en las paradas con los doblajes y en general tenía muy buen ritmo hoy el equipo se merecía este podio y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao